El cónsul de la República Dominicana en Nueva York, Carlos Castillo, estima que al menos 1.000 dominicanos han muerto a causa del coronavirus en esta urbe. En un documento de prensa, Castillo explicó que los mayores decesos ocurrieron en los condados de El Bronx, Manhattan y Queens. Explica que cerca de 3.000 dominicanos están en situación de irregularidad en Estados Unidos, pero que a pesar de su estatus están siendo beneficiados con alimentos, asistencia médica y pruebas gratis de coronavirus. A propósito, cientos de dominicanos han sido llevados a la República Dominicana en vuelos especiales, sin embargo, ya están suspendidos debido a que las aerolíneas cancelaron los vuelos ferro. Delta, quien era la línea aérea que llevaba a los quisqueyanos a su país en vuelos especiales, dando el soporte técnico, ha decidido no continuar con este soporte. Añadió que la delegación diplomática realiza negociaciones con otras líneas aéreas, pero advirtió que han aumentado las restricciones para los vuelos, así como el costo del boleto aéreo. Vanessa Vásquez, Informativo New York.